El arte se confronta con su memoria. La interacción presente y pasado es esencial para el museo. El problema de una selección no es tanto el hecho de que elijas a doce que tengan un reconocimiento, sino que puedas acreditar que son representativos, no solamente que tengan calidad, que es indiscutible, que fueran también representativos de los diversos géneros de fotografía que existen, que formen un conjunto representativo históricamente, que perteneciesen a diversas generaciones. Y yo creo que hemos conseguido en ese sentido algo indiscutible, que tiene un valor ejemplar, artistas, que pueden materializar su diálogo con los cuadros o con el ámbito. Desde lo que es el lugar y el edificio, hasta las propias obras y hasta el público, un museo es todo eso. Yo creo que quien vea lo que han hecho va a mirar el museo de una forma diferente. Lo único que tenemos es pasado. El futuro no existe. El mejor convoy para alimentar la ilusión del futuro es precisamente la memoria. Yo creo que es un buen prólogo al Bicentenario, porque es proclamar que el museo está abierto a la actualidad. Yo creo que es un buen prólogo al Bicentenario,